Se ha convertido en un clásico de las procesiones. Radio Cartagena, Cadena Ser ha vuelto a presentar su Guía de la Semana Santa 2019, una publicación imprescindible para el cofrade y el visitante, para no perderse ningún detalle de la Semana Apasional Cartagenera. En sus 20 años de publicación, la Guía de Semana Santa de la Cadena Ser se ha convertido en un auténtico referente. En esta edición, la portada corresponde a la imagen del Santiago Apóstol de la Cofradía California, y en sus páginas interiores se pueden encontrar horarios y dinerarios, composición de los desfiles pasionales y reseñas históricas de todas las procesiones. Es un eficaz lazarillo para aquel que llega de primeras a Cartagena y no sabe qué se va a encontrar, y luego es un instrumento para conocer aquel que sí que es cofrade, qué acontece cada uno de los días. Una guía que completa la información sobre la pasión cartagenera con otras recomendaciones turísticas que han hecho más atractiva un acontecimiento declarado de interés turístico internacional. ¿Qué tanto hace falta le hace a esta ciudad un evento que tenga una repercusión no solo nacional e internacional? Y que, aparte de esa motivación religiosa que hace que muchos sigan la Semana Santa, también sirve como un impulso económico. Esta guía que tenemos entre las manos es una parte más, como ella decía, es un eslabón más de una labor intensa que vinimos haciendo de la mano para promocionar Cartagena y su Semana Santa, no solamente aquí, ante sus ciudadanos, sino en el resto de la región y en el resto de España. La guía se complementa con imágenes de los principales tronos de Cartagena, algunas de ellas de toda una institución como Pepe Albaladejo, cuyo legado ha contribuido a la promoción de la Semana Santa cartagenera. Porque también Pepe fue y sigue siendo para nosotros ese eslabón de la cadena, como decía, cuantísimo, trabajó mucho y bien y ahí tenemos su legado, un amplio y muy bueno reportaje fotográfico de toda nuestra Semana Santa y también es importante, porque él también, de una forma u otra, también formó parte de ese gran equipo. La guía se podrá recoger gratuitamente en el Corte Inglés, oficinas de turismo del Ayuntamiento de Cartagena y en Radio Cartagena Cadena SER en la calle Real, aunque también se puede descargar para dispositivos móviles. Además, este año, como novedad, podrán escuchar entrevistas sonoras de la Semana Santa de Cartagena que pueden ser descargadas a través del móvil mediante códigos QR. Gracias. 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 Gracias.